Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que todo marche de lo mejor. Ya les voy dando la composta de la casa, está empezando a tener problemas. Creo que la próxima semana voy a ver si logro salir este semestre. Marzo, que no me dé problemas, ya va a ver que le hago el fin de semana. Que está, que no quiere arrancar. Ahorita arrancó ya de alegría. Bueno, mañana estaba súper caprichosa y no arrancó. Me tocó dar la clase de orgánica desde otro lado. En fin, a ver, ya tienen reacciones y ya me pueden poner cualquier cosa. Y tenemos micro, perfecto. Y tenemos cámaras, 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 perfecto. Mientras esto fluya, me escuchan, imagino que sí me escuchan, ¿no? Me escuchan y me ven sin problema. Sí, no, sí, ahí veo la, ahí veo el pulgar encima. Bien, mientras vamos poniendo presente, vamos a, ¿cómo es esto? Ir ya preparado. Tengan abierto una hoja de Excel, por favor. Una hojita de Excel para ir construyendo con ustedes la carta cicrométrica. Ya les comparto mi pantalla. Eso. Ya, ahí estaba en la web de Apple para ver qué me encontraba. A ver, vamos a ver. Virtual. Eso. Tenga, listito una hoja de Excel. Y ahí vamos haciendo esto despacito. Como sí que tienen una sola pantalla ustedes, entonces no. Lo vamos haciendo despacito para que puedan ir tomando notas y todo el tema, ¿no? Bueno, cálculos básicos de ingeniería. Hoy estamos en día de PAE. Ustedes son para oídos para adaptar. Perfecto. Bien. Ya ejercicios tenemos todos listos de la carta cicrométrica. Lo que nos falta es hacer el PAE de la construcción de la carta. Ajá. Bien, bien, bien. Tema PAE del jueves. Construcción. De la carta cicrométrica. En la hoja electrónica. De la carta cicrométrica. Bien, muy bien. Guardamos cambios. No te acordarás, por favor, maquinera. Uh. Tocos aquí. Bien, vamos a comprobar asistencia. Que es esto ya nuestro quehacer diario. A ver cómo vamos en asistencia. Esto va a estar súper pleno en algún instante cuando volvamos a la presencialidad. Y tenga yo la asignatura de cálculos básicos. Ya les diré a los muchachos. Vayan a buscar al teaching Pablo Araujo. Y cómo hacer la carta cicrométrica. Bien. Tenemos 36 presentes aquí en el aula virtual. Y aquí en el Teams estamos con 38 personas. Muy bien. La cosa más normal del mundo. Así les conté que en el paralelo. Pero no fue de estas de naturaleza. De otra materia. Tenía más presentes en el aula virtual que en el Teams. Así que lo que les conté ayer. Está aventurísima. Bien, entonces estaba ya practicando yo hacer la carta cicrométrica. Pero voy a empezar. ¿Cómo es esto? Una hoja nueva. Una hoja nueva para ir haciendo y trabajando con ustedes en esto de la carta cicrométrica. Bien. Verás, por aquí tenía yo un... Aquí está. Ajá. Bien. Lo que vamos a construir es esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja porque todas y cada una de las líneas que están en la carta cicrométrica tienen un... Responden a una ecuación. Entonces, pues, esto se lleva muy fácil, ¿no? ¿Cierto? Porque si ya todas las líneas responden a una ecuación, pues es cuestión de ir metiendo las ecuaciones en la hoja electrónica, de ir programando. Bueno, no programando porque no se escribe ningún código, ¿no? Sino, pues, e ir incorporando las ecuaciones de cada una de las líneas en la... en la... en la hoja electrónica y lo tenemos listos, ¿no? Lo que vamos a dibujar es de esto, muchachos. Fíjate. ¿Sí? Vamos a encontrar este punto de aquí. O sea, muchas líneas, ¿verdad? Muchas ecuaciones, pero... este punto es la clave. Por este punto, en la carta ciclométrica, confluyen varias líneas. Pero, si tú ves, nuestro eje de referencia va a ser la temperatura de bulbo seco, que va a estar en las 10... ¿Qué digo? En las X... Y la humedad absoluta que está acá, ¿no es cierto? Entonces... Aquí la primera reflexión para que todos lo tengan presente, ¿de acuerdo? Digamos, este punto de aquí cualquiera. Un punto P en la carta ciclométrica, ¿verdad? Entonces, en este punto P, yo te digo, la temperatura de bulbo seco es 20, 30, 40, 50 grados centígrados. Y te digo qué humedad absoluta tiene, ¿de acuerdo? Si este punto necesita siempre dos valores para poder entrar a la carta ciclométrica. Es decir, si yo te doy solo la temperatura de bulbo seco, tú dices, te quedas así, ¿no? Si tú con los manos levantas, dices, pero ¿a dónde, profe? Tengo que darte el otro punto con el cual cruza para que tú puedas leer la humedad absoluta. Bueno, y evidentemente el resto de las propiedades que salen de la carta ciclométrica, ¿no? Entonces, yo te digo, imagínate, a un 80% de humedad relativa con 20 grados centígrados, ¿cuál es la humedad absoluta? Entonces, tú visualmente dices, a ver, me pongo aquí en la temperatura que me da el profe, me llego hasta la línea esta de la humedad relativa, que es lo que nos dan los pronósticos del clima, y ¡pum! Encuentro la imagen acá en Y. Ahí tienes el X y el Y, fíjate, ¿no es cierto? Si yo tengo todas las imágenes en Y y todos los valores en X, voy a poder construir esta cuba de humedad relativa, así se entiende, ¿no es cierto? O sea, es decir, entro con la del bulbo seco, llego hasta un determinado punto de humedad relativa, pero la imagen de este punto está en la humedad absoluta, que es como tú lo lees, ¿no es cierto? Porque si yo te digo, aire al 80%, tú dices, sí, sí, profe, pero ¿a qué temperatura, no es cierto? Yo te digo, busquemos la humedad absoluta de un aire al 80%, y tú dices, ya, sí, profe, pero ¿a qué temperatura? ¿A 10? ¿O es a 20? ¿O es a 30 grados centígrados, sí? Entonces, las primeras líneas que construimos de la carta ciclométrica van a ser las líneas de la humedad relativa, ¿de acuerdo? ¿No? Pero las imágenes en Y de esas humedades relativas son las humedades absolutas que están acá, ¿de acuerdo? Perdón. Uy, déjame apagar esta cosa que está sonando. Exactamente. Déjame quitarle por acá, para que no nos interrumpan. ¿Será que me ven conectado cuando estoy dando clase y le dejo abierto yo ahí el Teams? No, no lo sé. Bueno. Entonces, sí está claro esta parte. Esto es muy importante, de ver cómo se leen y dónde están las imágenes, porque en nuestro Excel, vamos a hacer datos XY, 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 XY. Entonces, tenemos que decirle al Excel cuál es el dato en X y cuál es el dato en Y. Entonces, y esto suena súper especial, para construir las curvas de humedad relativa, las imágenes en Y son las humedades absolutas. Y la temperatura de vulgo seco. Cuando tú entras por la temperatura de vulgo seco, te topas con una línea de humedad relativa, ¿verdad? ¡Pum! Le lees acá, la imagen está en Y, que es la humedad absoluta. Entonces, los ejes van a ser la humedad absoluta en Y y la temperatura en X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, verás. Entonces, me voy a hacer una tercera hoja, pues, para que tú lo vayas viendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para construir la carta ciclométrica? ¿No es cierto? Primero, peso molecular. Peso molecular del agua, peso molecular del aire, y no te olvides la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Y la presión atmosférica, ¿qué le puedes hacer aquí? Un cuadrito como el que yo le estoy poniendo, ¿no? Ya te digo, ya lo estabas construyendo antes, pero, más o menos, esa sería la idea, ¿no? Para que tú lo tengas también. Peso molecular del aire, 29. Aquí, sí, peso molecular del aire, pongámosle las unidades. Esto está en gramos por mol, ¿verdad? Peso molecular del agua, pongámosle las unidades también. Esto está en gramos por mol. Excelente. ¿Verdad? Y, bueno, la presión atmosférica, la presión total, ¿verdad? Está en milímetros de mercurio. Entonces, de estos tres valorcitos, hazte una tablita ahí en tu Excel. ¿De acuerdo? Hazte una tablita en tu Excel. Y estos son datos que son, ¿cómo es esto? Van a ser comunes, ¿no? Por eso es lo que te digo, hazte una tablita ahí. ¿Verdad? Estamos, ¿no? Estos tres datos que ya los conoces tú de memoria, ¿no? Dejame desbloquearle esto, combinar las celdas, separar las celdas. Exacto. Sí, para que no las tengan ahí todas juntas. Sí, mira. ¿Dónde está Celina? Ay, no veo. Aquí está. Estamos. Sí, ¿no? Pensaría que sí. Luego, necesitamos conocer la ecuación que nos permite calcular la presión de vapor. Recuerda que las curvas de humedad relativa es una relación de presiones. Entonces, para no copiarnos a mano, ¿no es cierto? Las, las, los datos que salen de la tabla de vapor de presión del agua, pues se utiliza una ecuación. Esa ecuación se llama la ecuación de Antoine. ¿Sí? Esa ecuación se llama la ecuación de Antoine. ¿Sí? Y responde esta fórmula de acá. Y responde esta fórmula de aquí. ¿Sí? Les pongo esta fórmula en el chat para que ustedes la tengan. ¿Sí? Y ya les paso también por el chat los coeficientes A, B y C. ¿De acuerdo? La fórmula de Antoine responde a esta, a esta ecuación a la que les estoy poniendo ahorita en el chat. ¿Vale? Que es el logaritmo en base 10 de la presión de vapor. Y está en función de tres, de tres constantes, ¿no? A, B y C. Y el resultado va a estar en milímetros de mercurio, como te puse aquí en el chat, ¿de acuerdo? Y te pongo las constantes, ¿no es cierto?, para la ecuación de Antoine. Que esto sale de varios, de varios textos, de varios libros, ¿no? ¿Cuáles son las constantes de la ecuación de Antoine? Es decir, si tú quisieras construir una carta cicrométrica para otra sustancia, ¿verdad? Tendrías que, pues, encontrarte la ecuación de Antoine de esa sustancia. De una sustancia que tenga vapor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya lo tienes, ¿no? Ahí te he puesto para rango de 0 a 60 grados centígrados. Y para rango de 0 a 150 grados centígrados. ¿Vale? La ecuación de Antoine, que me la voy a poner yo aquí también. Te la puedes copiar del chat. Que te he puesto esta tablita en el chat. Te la puedes copiar del chat. Los valores de las constantes A, B y C de la ecuación de Antoine. Y aquí está la fórmula de la ecuación de Antoine. ¿Vale? Es logaritmo en base 10. Entonces, lo que tenemos que hacer es una columna que tenga los grados centígrados de nuestra temperatura de bulbo seco. ¿Sí? Una columna que tenga los grados centígrados de la temperatura de bulbo seco. La voy a hacer yo. ¿Sí? Como por aquí. ¿No es cierto? Temperatura de bulbo seco, si te quieres poner. Y unidades. Grados centígrados, ¿no? Bueno, no encuentro. Grados centígrados. ¿Vale? Tranquilamente podemos ir desde cero hasta sesenta. Porque son los dos rangos de la ecuación de Antoine, ¿no? Mira. De cero a sesenta. Tranquilamente de cero a sesenta, ¿no? Depende de ti si es que le quieres hacer de uno en uno. Si le quieres hacer de dos en dos. Si le quieres hacer de cinco en cinco. Esto depende de cómo quieres ver la escala en tu carta cicrométrica, ¿no? Si tú quieres ver la escala de grado en grado. Así como las cartas que tenemos hechas aquí, ¿no? ¿Cierto? Mira. Así como esta carta. Esta parece que está de grado en grado. Sí. Esta está hasta con décimas de grado. Y está desde menos cinco, ¿no? Pero bueno, hagámosle desde cero. Nosotros trabajemos desde cero. Lo que es nuestra ecuación de Antoine. Entonces, si quieres ir de grado en grado, le pones la división de grado en grado. Si quieres ir de dos en dos, le pones la división de dos en dos. Eso ya depende de ti. Yo voy a ir de grado en grado, ¿no? Antes dice el ejemplo de dos en dos, pero voy a ir de grado en grado. Esto ya, te digo, depende de cómo quieras tú hacerlo. ¿Sí? Y me arrastro esto hasta sesenta grados. ¿Sí? Ya. Y tú dirás, por ejemplo, ¿por qué solo hasta sesenta? Bueno, la ecuación de Antoine tiene dos tramos. Uno de cero a sesenta. Y otro que tiene de sesenta a ciento cincuenta, ¿no? Que son los valores de aquí. Déjame copiarme estos valores en mí. Pero solo hasta sesenta nomás. Eso. Que es lo que va a construir la carta psicométrica. Y me la voy a poner por aquí. A la ecuación de Antoine. Listo. A mí me gusta siempre que estén los datos centrados. Esto ya es tema mío. Bien. Ajá. Ahí lo tenemos, ¿no? Rango de cero a sesenta. Y tenemos los tres valores, ¿sí? Entonces, tenemos que construir la tabla de la humedad relativa en función de la ecuación de Antoine. ¿Sí? No, no me copié la ecuación. No me la copio acá también. Lo que nos va a dar la ecuación de Antoine es la presión de vapor. No te olvides de eso, ¿no? Lo que nos va a dar la ecuación de Antoine es el valor de la presión de vapor. Aquí arriba le ponemos la ecuación de Antoine. Fin. Pega. Listo. Ahí la tienes, ¿no? Fin. Ecuación de Antoine. A menos B dividido para, B dividido para la temperatura en grados centígrados, más C. Y ahí te va a dar el valor de la presión de vapor, de la presión de vapor del agua, ¿no? A esta temperatura. Entonces, aquí le pones, ¿no? Presión de vapor en milímetros de mercurio. Y te mandas la ecuación de Antoine. Y te mandas la ecuación de Antoine. Verás que, tal cual como está escrita la ecuación de Antoine, está el logaritmo en base 10. Entonces, tienes que hacerle el antilogaritmo, ¿no? En la fórmula que utilices, ¿no? En la fórmula que utilices, necesitas hacerle el antilogaritmo, ¿no? Porque es log de la P. Y lo que nos interesa es la P. Entonces, hay que hacerle el antilogaritmo, que es el número 10, ¿no? Perdón. Esto es igual. Al número 10, el antilog, ¿no? El antilog. Y te copias la ecuación de Antoine. Entonces, nos dice que es del valor de A. Pero debe ser un valor de A que sea fijado, ¿no? Para que no cambie el instante en que tú la arrastras. Y para fijarle la celda, lo que se le hace es ponerle los strings en el Excel, ¿verdad? Listo. Menos paréntesis. Dice que al valor de B, el valor de B, que es esta celda de aquí, ¿no es cierto? Le divida. También le fijo a la celda B, ¿no? Le divida. Bueno, ¿para qué le debo dividir? La temperatura en grados centígrados, que está aquí en mi celda B9, ¿no es cierto? Menos del valor de la constante C. Menos del valor, más, perdón, más, 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 más. Más del valor de la constante C. ¡Pum! Ahí la tienes. Le fijo también al valor de la constante C. Y cierro mis dos paréntesis enter. Loop. Qué corrección. Ah, sí. Diez elevado, ¿no? Ah, estaba. Lo escribía al revés. Diez elevado. Sí, dice bien, ¿no? Yo creo que sí. Sí. A menos B. Y B está dividido para la temperatura de los centígrados, más el valor de la constante C. Y te arrastras de este valor, te arrastras de este valor hasta los 60 grados, poco. Te arrastras de este valor, no me gustan muchos decimales, le puedes quitarle, déjale con 4 decimales ahí tranquilamente, sin problema, ¿no? La presión de vapor. Esta es de la ecuación de Antoine. No sé lo que aquí, porque me está dando otro valor. Si me debería dar lo mismo. Ah, sí. Eso no me dio los valores. Eso es lo que aquí me dio 4. No entiendo por qué aquí me da otro valor a mí, ¿no? Qué extraño. O lo puse mal. Ah, es que está 10 por, es 10 elevado, perdón. 10 elevado. Que es el antilogaritmo, ¿no? Ah, ahora sí, claro. A ver si hay, pin, pin. Ya, ahí sí. ¿Sí? Este es el PW asterisco. Este es el PW asterisco. Es el que sale de la tabla. PW asterisco. ¿Qué tal? ¿Funcionó? Si tienes cualquier duda o no vas a darme. Me levantas la manito, ¿no? ¿No? Si tienes cualquier duda o no vas a ir. Sí. Si tienes cualquier duda. Si tienes cualquier duda o no vas a ir. Necesito un feedback para saber que me están escuchando. ¿Sí le salió los valores? ¿Le pueden prestar el dato en la celda de la fórmula de PB? ¿Esto de aquí? Si quieren escoger la fórmula aquí en el chat. Pero es reemplazar los datos de la ecuación de Antón y pedirle que haga el cálculo, ¿no? Pero les copio en el chat la fórmula que tengo. Ahí se fue. Hay que sacar el antilogaritmo, ¿no? Hay que sacar el antilogaritmo. Porque la ecuación de Antón es logaritmo de la presión y tanta cosa. El antilogaritmo es 10 elevado a. Listo. Recordarán también que la ecuación de la humedad relativa, la tengo por acá. ¿Verdad? Esto me lo voy a copiar para detenerlo. Control copia. Puc. ¿Verdad? Es. Aquí está, ¿no? Les voy a poner aquí esto. Puc. A ver si les puedo copiar esto también aquí en el chat para que la tengan en la ecuacióncita. Pero esto ya les está. Ah, sí. Está presentado también en la presentación. Ahí les mandé la imagen, ¿no? Entonces, para calcular la humedad relativa, ¿no es cierto? Se multiplica el PW, el PB asterisco, que es el PB que sale de la ecuación de Antón, o mejor dicho, de la tabla de presión de vapor. ¿No es cierto? Y, eh, se divide la presión de vapor por el PW asterisco y te sale la humedad relativa. Pero si yo lo que quiero calcular es la presión de vapor que tiene el agua, debo multiplicar la presión de vapor asterisco por la humedad. Entonces, mira. En la celda sería igual a K. La presión de vapor asterisco, que es la de la ecuación de Antón, multiplicado por la humedad que está acá arriba. Y la humedad, eh, le fijo. Porque ese valor quiero que me quede fijo. Y por eso le pongo los signos de numerito a la fórmula, ¿no? Y le doy un enter. Y, obviamente, porque es del 100%, me da lo mismo, ¿no? Pero le quito decimales para no tener. Y me copio esto para abajo, mira. Pum, pum. Y ya está. ¿Es igualita la una celda con la otra? Claro, evidentemente que sí. Porque estoy por el 100%. Pero para las otras humedades relativas, es muy sencillo, fíjate. Es igual la PB asterisco, multiplicado por el porcentaje que está arriba. Ahora, y le pones el fijado de la celda para que no se te mueva cuando arrastres, que es poner los dos signos de número. Y le das un enter. Le quitas decimales. A mí me gusta quitar las decimales. Siempre le doy un 4. Y doble clic en la esquina de la celda. Pum, pum. Y ya se te llena. Mira. Y ya se te va llenando. Yo imagino que esto ya lo habrán manejado ustedes antes, ¿no? Verás que estoy calculando la presión de vapor, ¿no? Estos valores que están aquí, es la presión de vapor que tiene el agua a ese porcentaje de humedad relativa. Estoy despejando la fórmula, ¿no? Estoy calculando este valor de acá arriba, el PB. ¿Sí? Igual. PB es igual, ¿no es cierto? A la humedad relativa, porcentaje de humedad relativa, multiplicado por el PB asterisco. Que es el despeje de la fórmula, ¿no? Que es lo que estoy calculando ahora. Y así lleno mi tabla. ¿No es cierto? PW asterisco, multiplicado por este de aquí. Le fijo a esta celda, para que no se me mueva. Y para abajo. Le quitas decimales. Cuatro decimales, ¿no? Bien. Aquí. La presión multiplicado por la celdita del porcentaje. Y le fijo. Decimales. Y así lo completas hasta el 10%, ¿no? Unidad de asterisco, multiplicado por el porcentaje. Y fijo el porcentaje. Enter. Cada vez que haces doble clic en la esquina de la celda, se te llena todas las columnas, ¿no? O sea, todas las files. Le das clic en la esquina y se te llena todas las files. Y esto es igual a... Y esto es igual a... PW asterisco, multiplicado por celdas, ¿no? Y le fijas a la celda, con los signos de dólares. Es... Mira. Es igual... TB multiplicado por el porcentaje. O sea, el Excel es bastante, bastante gráfico de ir leyendo, ¿no es cierto? Y ya te vas acostumbrando al uso, ¿no? Nosotros en los años 90 no teníamos hoja electrónica. Solo tenían las personas que tenían mucho dinero y podían comprar un computador. Yo recuerdo que a mis padres les dije en primer año cuando entré a la universidad. Ay, papá, ya entré a la universidad y necesito computadora. Oh, dijo, ay, papá, sí, qué bien, qué excelente. A ver, primer año, ¿no? Yo entré en primer año de universidad, año 92. Y papá me dijo, oh, ya, sí, me parece espectacular. ¿Cuánto costaría una computadora? Y me acuerdo que costaban por cerca de 1.500, 2.000 dólares, así. Así es platita, ¿no? Entonces mis viejos dijeron, bueno, pues tendremos que ponernos a ahorrar para comprarle la computadora al guagua. Se demoraron cuatro años. Sí, porque en el año 95, no, tres años se demoraron los viejos en ahorrar, me acuerdo. Entonces, claro, cuando yo tomé esta asignatura, pues no había computadoras. Así, el profesor nos mandó a dibujar la carta ciclométrica a mano. A Manuela, en papel milimetrado. Una maravilla, o sea. No calculábamos todos los puntos, sino 10 puntos en la curva, ¿no? Y ahí, pues después con curvígrafo le hacíamos pasar. Claro, son cosas que ustedes no las han vivido, ¿no? Porque ahora tenemos Excel. El que menos tiene Excel en su... En su... En su máquina, ¿no? Ya está, mira. Qué bonito esto. Son las presiones de vapor estas, ¿no? Vale. Grabamos. Bien, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Ya las tienen a las presiones de vapor? Todavía estamos haciendo, Inge. Pero, o sea, se va entendiendo, ¿no? Si te verán que voy súper despacito, les voy contando cosas, les digo, vean qué bonito, cómo es la vida, bla, bla. Lo importante es que lo tengan. Eso. Pero es que de chévere, es un carta ciclométrica. Y después, ya vas a ver, solo se cambia la presión atmosférica, pum, pum, y ya te da otros valores la carta ciclométrica, ¿no? Eso es lo alaja de todo este tema. Eso es lo simpático. Tengo aquí mi agüita. Entonces, tú dirás, ¿y esto ya dibujamos, profe? No, no vamos a dibujar todavía esto. ¿Por qué? Porque lo que hemos calculado es recién la presión de vapor del agua en el aire. A esta humedad relativa. Eso sí. Hemos calculado la presión de vapor del agua en el aire. A esta humedad relativa. Esta es tabla de presiones. No se vayan a confundir. Esta es tabla de presiones. A esta humedad relativa. Estos valores que estamos calculando aquí son presiones. Y claro, la carta ciclométrica, ¿dónde está? Pues la presión aquí. Yo no la veo por ningún lado, ¿no? Si tú ves aquí presión, no hay. Todas son humedades. Temperaturas y bla, bla, bla. Entonces, lo que hemos calculado hasta este momento es la... ¿Cómo se llama esto? La... La presión. Ahora tenemos que calcular la humedad. Acá tengo ya la fórmula para la humedad relativa, que eso también les compartí. Sí, aquí está. La humedad absoluta, perdón. Esto también les compartí en las diapositivas. Son cosas de las diapositivas, ¿no? Menos de ecuación de Antoine, que es algo que les aparece a ustedes del día de hoy. Venga. Ya. Ya les pongo este grafiquito también en el chat para que se lo bajen. Eso. Ahí pongo. Control copiar y les mando el chat. Y les mando por el chat el grafiquito, ¿no? Para que puedan... Para que también lo tengan y lo pongan en su... En su supercarta psicométrica. Ajá. Go in this way. Ya estamos, ¿no? Muy bien. Entonces, calculemos en nuestra... Si no estamos, ¿por qué va en algún gesto, alguna cara? Inge un ratito. Me falta la del 10%. Ya, ya. El resto de gente en Lincoln, Salvatore. Ya acabaste vos y te estás aburriendo. Calcúlate. Es que aún no acabó, no acabó, por eso la carita. Ah, ya, ya. Eso, eso. De él, de él, sin problema. ¿Alguien ya acabó? No, pues todavía. Sí. Ya acabaron, perfecto. Entonces, llénate las siguientes cuadros. Igual, cópiate estos cuadros acá del 100 al 10%, que es para tener referencia en qué unidad en qué humedad relativa estamos. Cópiate estos cuadros acá al lado. ¿De acuerdo? Para calcular. Y cambié de color. Yo le puse verde, pero si quieres ponle otro color para poderles diferenciar, ¿no? Oh, esto está... ¿Qué color es? Yo escojo azuleno. Ya. Entonces, en estas celdas vamos a calcular las humedades absolutas a esos... en esas curvas de humedades relativas. ¿Sí? Por eso les hago copiar estos valores, estos de 100 a 90 y así, acá, y cambiaré de color, porque vamos a calcular qué humedad absoluta tiene el aire a esta humedad relativa. O sea, vamos a encontrar recién la imagen en Y para hacer nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Recién vamos a encontrar la imagen en Y para hacer nuestro gráfico. ¿Sí? Porque lo que hemos calculado ahorita simplemente es la presión de vapor. La PV. La presión de vapor, no es la PBG's, sino es la presión de vapor. Gracias. 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 Y no bajará hasta que yo le indique, por favor, porque eso me indica a mí cuántas personas están listas, ¿no? De las cuántas tengo ahora. 42, mira qué genial. Exacto. Vas acabando, me vas levantando la manito, así yo puedo contar quiénes han acabado, ¿no? Exactamente. Mira tú. Ya tengo más de la mitad del curso que he terminado, ¿no? Bien. Súper chévere. Hacemos unos minutitos más a los compas que van más tarde. Ah, pero solo me cuentan los 20 primeros, ¿no? 20, 21, 22, 23, 24 personas. No bajarán, ¿no? Por Dios, no bajarán, que ahí pierdo la cuenta. 24 personas. Ya, lleguemos a los 30 o 35 y hago ya el cálculo de la Y, de la humedad. Ajá. 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 P examinó. Ajá. Ajá. Álbum con la ultima. Ajá. 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 El sistema más común utilizado en industria y en climatización y en esas cosas es la cicrométrica agua-aire. Pero si tienes que construirte, qué sé yo, oxígeno-agua, por ejemplo, o nitrógeno-agua, bueno, ya tenemos el aire, ¿no? Si no, qué sé yo, CO2 o con cualquiera de los otros, pues te puedes hacerlo sin problema. Bien. ¿Cuántas manos levantadas tengo? Tengo más de 20. Ya. Pues vamos, muchachos. Arrancamos. Si quieren, pueden bajar la mano las personas que ya terminaron. Ya. Entonces, calculemos, fíjate. Entonces, voy a calcular las humedades absolutas en la curva del 100% de humedad relativa. ¿Cómo se hace esto? Con la formulita que está ahí y que ya les pasé por el chat. ¿No es cierto? Aquí la clave está en cómo vas fijando las celdas, para que no te confundas, ¿no? Entonces, mira, me dicen que es igual. Yo suelo hacer así, sin embargo, no es como es esto algo de uso universal. Pero yo me acostumbro así mentalmente, ¿no? Cuando sé que debo poner fracciones, primero abro los paréntesis y después meto dentro de los paréntesis las fórmulas que voy a hacer. Entonces, aquí veo que voy a utilizar dos paréntesis. Un paréntesis multiplicado por otro paréntesis, ¿verdad? En el segundo paréntesis, sí, yo sé que hay un problema en la fórmula, coño, pero no te pongas nervioso, Excel. Así que en este paréntesis voy a dividir un valor para otro valor. Exacto. Y así ya te digo, después solo meto dentro de los paréntesis las fórmulas, pero es mi manera de hacer las cosas. Porque a mí siempre me costó trabajo cuando por fin llegó la computadora a la casa. Esto de los paréntesis en las ecuaciones, me costó un trabajo horrible, así que me acostumbré a hacer así. Es decir, primero abro todos los paréntesis y después meto dentro de los paréntesis las cosas, ¿no? Hay gente que, capaz que para ti es otra cosa, no más sencilla, pero bueno. Bien, sé que en el primer paréntesis debo dividir la masa molecular del gas, que es la del agua, que ya le puse acá. El agua está aquí, 18. Le debo dividir para la masa molecular del aire, que es 29. ¡Pum! Y sé que estas dos celdas las debo fijar porque no quiero que se me muevan. Son valores fijos, correcto. Aquí, ¡pum! Fijo estas dos celditas. ¡Pum! Luego sé que en el primer paréntesis, ¿qué debía poner en el primer paréntesis? Según la ecuación, la presión del vapor. Y la presión del vapor la saco de la tabla que hice antes, que es esta celda de aquí, ¡pum! La de 9. No la fijo porque me interesa leerla para abajo, ¿no? Y en el segundo paréntesis dice que debo dividir, restar la presión, la presión atmosférica, que la tengo yo aquí a la presión atmosférica y la fijo porque este no quiero que cambie, ¿verdad? Y a esta presión le debo restar el valor de mi presión de vapor, que es la celda de 9. Y ya tengo mi fórmula, ¿no? Es como yo me he acostumbrado y le doy un Enter. Y hasta aquí calculada la humedad absoluta, fíjate. ¿Sí? Aquí le quieres, si quieres, ponle también unos, después del cero, unos cuatro decimales. Y ya está. Y le doy dos clics hacia abajo y ¡pum! ¡pum! Ya la tengo. Sencillo, ¿verdad? Bueno, yo lo veo sencillo, no sé cómo lo veas. Ya. Con todo, les copio esta fórmula. Brrín. Aquí, copiar. Y les pongo en el chat. Para que la tengan, ¿no? Digan, no, es que, profe, les mando. Vamos a ver. Ahí la tienes, a mi formulita, ¿no? Yo me acostumbré a tener primero a poner los paréntesis y después llenar las formas. 0, 0, 37, 52. A ver si me salió bien. Yo creo que sí. Sí. Aquí no hay mucha, mucha ciencia, la verdad. Ya. Y lo mismo hay que hacer para la otra. Entonces, lo que yo suelo hacer, no sé si te sirva a ti. Es, eh, le copio la fórmula acá. Y aquí la reviso, ¿no? Para ver si no se me han modificado los valores. Debe estar masa molecular del agua, que es C3 sobre C2. Sí, C3 sobre C2. E9. Sí, la senda E9. Y el C4, que es la presión atmosférica. Perfecto. Y ya está. Esas son las bondades del Excel. Que le mueves la formulita. Y como estaban fijadas las otras, pum. Y ahí la tienes, fíjate. Y para abajo. Luego mueves esa formulita. Pruna acá. Chequeo. Chequeo. No, que chequeo. Ahí. Ya debería, pues, se me debe haber ido al F9. Déjame ver si el F9 es lo que yo tenía aquí. Si es del 80%, entonces ya está. Para abajo. Muevo la formulita. Muevo la formulita. Aquí debe estar el G9. Sí, para abajo. Muevo la formulita. Debe estar la siguiente celda, que es el H9. Correcto. Para abajo. Me muevo la formulita. Le chequeo. Siempre antes de hacerle para abajo, yo le chequeo, que es mi manía. ¿No? Y 9, sí. Para abajo. Sí. A veces suelen hacer la cosa de jalar todo hasta acá, ¿no? Entonces toca chequear todas estas. Este es J9. J9. K9. L9. Y ya está. Y de ahí solo le das clic hacia abajo. Y ya se te llena automáticamente la celda. O sea, la clave es tener que hacer bien la primera fórmula. Haces mal la primera fórmula. Y todo se fue al diablo. De bueno, ya está. Veo que tengo una pregunta. ¿Qué dice mi buen amigo? Que me pregunta cosas. Isaac Andrés Vilana. Cuéntame, Isaac Andrés. Ah, no, Inge. Disculpe, se me quedó la mano. Dale, ya lo tienes, ¿no es cierto? ¿Qué fue? ¿Ya lo tienen? Me imagino que sí, porque esto es rápido. Calcular la humedad absoluta es súper rápido. Esto es presión de vapor. Aquí voy a ponerle, espera. Para que quede bonito esto, ¿no? Esto de aquí es presión de vapor en milímetros de mercurio. Pb en milímetros de mercurio. Listo. Y esto es Y. ¿No es cierto? Esto es Y. ¿Qué unidades estamos teniendo en Y, chicos? ¿Qué unidades tenemos en Y? Ah, mira tú la pregunta del millón. ¿Qué es lo que me da usted? A ver, ¿qué unidades tengo en Y? Kilogramo de agua sobre kilogramos de aire seco. O gramo de agua por gramo de aire seco. Sí, está bien. Kilogramo de agua, kilogramos de aire seco. Perfecto. O gramo de agua. ¿Este está en gramos? ¿O este en kilogramos? No. Está bien. Porque depende de las unidades del peso molecular. El agua es 18 gramos por mol. O 18 kilogramos por kilogramos mol. Entonces es correcto. Kilogramos de agua. Kilogramos de H2O. Dividido para kilogramos de aire seco. Punto. Ay, perdón. Ahí está. No te quejes, computadora. Yo sí que plaste más. Ya está. Bien. Ahora sí ya puedo lanzarme a hacer el gráfico. Ya tengo calculadas las miradas. Por tanto, ya tengo las imágenes de Y. Fíjate. X y Y. Entonces... No sé cómo ustedes hagan los gráficos en el Excel. Esto ya es... Esto, ¿cómo lo digo? Esto es... Ya manías que tiene cada uno, ¿no? Yo lo que suelo hacer es insertar. Yo no soy la... Y le pongo aquí un gráfico vacío. Una... No me interesan los puntos, sino más bien las curvas. Entonces le pongo uno de estos plum. ¿No es cierto? Entonces el Excel, de una manera muy bondadosa, me da una hoja en blanco. Y yo lo que suelo hacer es... Agregar los datos. Seleccionar datos. ¿No es cierto? Y pues pongo la primera serie, que sería humedad relativa al 100%. Humedad relativa al 100%, ¿verdad? Selecciono los valores en X. En X va la temperatura. Me selecciono los valores de la temperatura. Trick. Y los valores en Y. Me selecciono el de la humedad relativa en Y, ¿no es cierto? Que es mi dato. Tú, ¿dónde estás? Esto se vencerá. Porque es 80, 90, 100. Aquí debe estar el trabajo. No, ya me está estorbando esta vaina. Bueno, hago otra senda primero. Selecciono el banco. Sí, sí, yo sé que está mal. No te pongas... No te pongas nervioso. Voy a hacer la del 80%. Esta es la del 80%. Debo cambiarle la etiqueta. No, no me da la relativa del 80%. Es porque el gráfico se me puso encima, ¿no? Y, pum, aceptar, pum. ¿Dónde está mi gráfico? ¿Qué es? Carambas. Carambitas. Vamos a ver mi gráfico. A una nueva hoja. Ya. Carta. ¿Qué es? No puse nada. Selecciono el datos. Uf, ya no me costó nada. Bueno. En X. ¿Qué voy a poner en X? En X tengo que poner la temperatura. Y en Y debo poner la humedad. La humedad al 100%. Ah, ya sé. Ya sé por qué estás. Por qué estás un poco mal. Ya. La del 80%. Ya. 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 Voy a aceptar. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah. Agregar serie. Eso. Perdón. Hombre de la serie. Homedad relativa al 80%. ¿Qué es? Pues estoy. Estoy lento hoy día. Mil disculpas, chicos. Homedad relativa. Hoja 3. Que voy a poner en X. La temperatura. Y en Y. No voy a borrar el gráfico. Ah, no. Ya le he borrado. Qué bien. Ahí está el gráfico. Bendito ese interior. Ya le voy a borrar. Que me está molestando. Listo. Ahí están. Estos de aquí. Y aceptar. Eso. Ya se me dibujó. Pero debo dibujarla del 100% primero. ¿No es cierto? ¿Dónde estás? Dijo mío. Ah, este gráfico. Te fuiste. No me sirves gráfico. Quítate de aquí. Eso. Ya. Ya se me dibujó. Mira. Aquí está la carta. Pero se me dibujó con los puntos. Yo no quiero los puntos. Formato del gráfico. ¿Dónde estás? Formato del gráfico. Dice en el gráfico. Yo quiero más liñitas nada más. Ya pueden dibujarse ya todas las... ¿Qué sé yo? Esta paleta de... Bueno, no sé. Yo. Me meto otra serie más. La serie del 100%. Sé que hay formas más rápidas de hacer esto, ¿no? Déjame ver si es que lo descubro. Sé que hay formas más rápidas de hacer esto. Capaz que tú tienes una forma más rápida. Yo. No sé. Voy a ir agregando serie a serie. Pero entiendo que este Excel... Si le sombreas todo... Vamos a ver. Vamos a ver. Acá. Acá. Acá, señor. No es cierto. Sí, acepta. Ahí está la curva del 100%. Fíjate cómo va. Cómo va creciendo, ¿no? Pero, claro. Si tú eres observador... Yo quiero los puntos. Quiero el tipo de gráfico. A ver si le cambio el tipo de gráfico. O algo que no tenga puntos. No, que no quiero puntos. Digo... Bueno, en la serie es que te voy a dar puntos. Aquí, cambiar tipo de gráfico. Exacto. En X y Y. En dispersión. Solo quiero las líneas. Exactamente. Seleccionar. Cambiar tipo de gráfico. Aquí, dispersión. Solo quiero las líneas. Bien. Y a ver. Ahí va asomando. Súper chévere la humedad, ¿no? Fíjate. La humedad relativa aquí. Y la humedad en la temperatura del bulboseco acá. Veamos si puedo poner todas las series de una sola. ¿No es cierto? Ah, me falta agregar la del 90. Agreguemos la del 90. En mi forma. Selecciono los datos. Agrego una serie. ¡Pum! Que diga 90%. Datos en X. Sé que hay cómo ponerlas todas. Voy a investigarlo ya. Tenga, señores. La X y la Y. La tengo por aquí. La del 90. Un momento. Acá. Aceptar. Miren. Van creciendo ahí las curvas, ¿no? Se le va a ver que van creciendo ahí las curvas. Te van apareciendo las curvas. De la carta ciclométrica. Veamos si puedo agregar de una sola. Una de otras series. Le pongo en mi carta. Agregar esto. ¿Qué puse? No sé de lo que puse. Ah. Sí, 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 sí. No, pues, ¿qué estás haciendo? No quiero hacer nada. Seleccionar los datos. Toma. Intervalo de datos del gráfico. ¿Sí? A ver, tweak. Y me voy a la hoja 3. Y selecciono todos desde el 70 hasta el 10%. Todos estos gráficos. ¿No es cierto? Toma. ¿Ya? Ah, y están ahí las series. Pero. ¿Qué pasa si le doy un aceptar? No, pues, se me fue el diablo. Es que me faltó decir cuál es la X. Control Z. Vamos a ver. ¿Qué pasa si le doy un aceptar? Entradas de leyenda. Si seleccionas un nuevo intro de datos, reemplazarás todas las series. Ah, pues, no quiero. ¿Cómo quiero agregar otras? ¿Qué? ¿Me toca meter a mano cada serie? No, no creo. No creo. Etiquetas de la categoría horizontal, ¿no? ¿Ustedes saben cómo ponerlos todos de una sola? Déjame ver. Déjame ver, déjame ver una forma. Déjame ver una forma. Chao. Chao. Y chao. Sí. Y le digo, a ver, a ver, yo quiero dibujar todos estos valores. Pum. Todos estos valores son mis datos. Pero necesito decirle cuál es el eje X. Porque si no, no me funciona nada. Vamos aquí. Este es mi eje X. Pero bueno, es que tengo que pasar con las presiones de vapor. Es un... Ah, no, sí, sé cómo seleccionar distintas cosas en el Excel. Déjame ver. Es esta en el X. Y me parece que es con este. Ya. Y el Y se le tiene aplastado el Shift. Algo así era. Esto. Ah, no. Para seguir de todos es esto. Pero no quiero estos de aquí. Si no quiero estos de acá para la Y. ¿Cómo se hace? Con el Command. Ahí parece. Ah, sí. Ajá. Ahí está perfecto. Es con el Command. Eso. Y vente para acá. Ya. Con el Command. Ah, ahí lo tienes. Ya lo seleccioné todos. Perfecto. Insertar gráfico. Dispresión XY. Líneas. Poco. Ah. Ya. Es cuestión de la selección, chicos. Poco. Y le voy a mover. Mover gráfico. Ahí está. Es cuestión de la selección. Carta. 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 Carta simplemente. Aceptar. No, ok. No, pues control. Carta. Este, chao. No, no vemos. Si ya sé cómo hacerlo. Es muy fácil eliminar carta. Sí. Chao, carta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo seleccioné la columna de las X? Es, en mi computadora tengo este, el teclado, fíjate. Tengo este command, que yo le llamo command. Aplasté el command y seleccioné todas las otras y ya se me seleccionaron todas estas X y estas Y, fíjate. Entonces, ahí sí voy a insertar el gráfico. Y le puse la dispersión XY. Pum. Y ahora sí, le muevo el gráfico. Este, muevo el gráfico. Tararán. Nueva hoja y se le pongo carta. Carta. Pum. Y ahí la tienes. A la carta, básicamente. Esta leyenda no me gusta para nada. Chao, leyenda. No te quiero aquí. No me caes bien. ¿Cómo te quito? ¿Cómo te quito? Bueno, quiero quitar T. En opciones del gráfico debe estar. Déjame ver. Automático, sí. Correcto. Línea de dondeada. Réndeme dónde está la leyenda. O sea, no es del texto. Eso. Quiero marchar. La leyenda está de acá abajo. Que no me muestre la leyenda. Es lo que quiero. Eso. Chao. Eso, hija. Ya. Ahí la tienes. No me gusta esto. Veamos si le puedo llevar al eje Y como eje secundario. Vamos a ver si es que puedo hacer esto. Esto sí había como hacer. No me acuerdo muy bien cómo se hacía, pero déjame ver. Esto es valor del eje. Marcas de grabación. Sí me gustaría. No. Ah, sí. El principal. La cruz. La etiqueta es el número o no, pero quiero decirle que este se me vaya al eje Y secundario. Déjame ver cómo está eso. Ah, aquí está. No. No, 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 no. La leyenda vertical. La verdad, sobra, no. Ah, no. Es por serie lo que hay como enviarle a los ejes secundarios. Bueno, a ver, déjame coger el eje X y. No, no quiero las líneas de división. Esto es lo que no me gusta del Excel, que tengo que estar. Tengo que estar aquí. Porque no quiero las líneas de división. ¿Dónde está eso? Quiero que el eje, este eje X. Tiene área de trazado. No, no. Se le pone la escala, espero, seguro. Madre de Dios, esto es... No quiero el área de trazado. Lo que quiero es el eje. Entiéndeme. Quiero el eje. Solo el eje vertical. Doble clic. Eso. Opciones del eje. Esto está bien. Las escalas, sí. Perfecto. Marcas de graduación. Ya le puse que sea una cruz. Etiquetas no quiero. Y el número... Ya, perfecto. Vinculado al origen. Bien. Ahora lo mismo, pero quiero con el eje horizontal. Ahí está. Mira. Hasta 60 grados. Ahí la secundaria es de uno en uno, que es lo que le puse, ¿no? Bien. Y lo que quiero, que las marcas de graduación, la principal, sea una cruz también. Para verlo. Y el secundario, pues... No, ahí está suficiente. Ya. Como eso ya lo tengo. Ya está bien. Ya están mis líneas. Mis líneas de humedad relativa, ¿no? ¿Cómo les fue? Ahí están las líneas de humedad relativa de 0 hasta 60 grados centígrados. Mira tú. Ah, pero está de 10 en 10. No, pues qué chiste. Yo quiero hacerle de... Yo quiero hacerle de... De 5 en 5, ¿no? Así como tengo la cartita cicrométrica en la... En el eje. Quiero... Ah, otra vez el problema este del eje bendito. Me cae más mal. No. El eje. Eso. Eje. No. Ay, grata. Forma toda la forma. No, quiero solo el eje. Quiero el eje. Entiéndeme que quiero el eje. Eso. Eje. Eje. Ajá. 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 Principales. Sí, está bien. 0,01. 0,01. ¿Ya? Y las secundarias de estos, no. Debe ser así, pares. Eso. Ahí me gusta más la humedad. Ahí me gusta más la humedad, la verdad. De 0 hasta 0,16 sí está muy bien. Pero las principales 0,01. Ajá. Así se puede leer mejor. Correcto. Y las secundarias 0,02. Ah, está bien. ¿Ya? Marcas de graduación. Las quiero en cruce. Ah, pero el color del eje. Como le digo que... Quiero que el eje sea de color negro. Negro, pues toma negro. Ah, ahí está bonito. Ahora lo mismo con el eje X, por favor. Pum. Líneas de división. Carajo. Ay, es como yo me da... Me muero de las vidas con este X. Sí. No, no quiero las vidas de división. Quiero el bendito eje. Paría trazado, no quiero. Serie de puntos, no quiero. Índice de división, no quiero. Quiero el eje. Debe haber una carica formato de los ejes. Ah, que de acuerdo. Sí, aquí está. Eje X. Eje X. Un ratito. En eje horizontal, valor, póngale. Ahí está. Gracias. Eso era todo. Color negro quiero el eje, ¿verdad? Pero lo que quiero es las divisiones. Un segundo. Aquí está. Está de 10 en 10. De 5 en 5. Quiero yo las principales. Eso. Eso. A mí me gusta más. Ahora, déjame ver si podemos el eje Y llevarle al eje, o sea, para ponerlo acá en la derecha, ¿no? Eso recuerdo que había cómo moverle, pasarle al eje secundario. Déjame ver si es que estoy en lo cierto. Entonces, el eje automático, valor, unidades de visualización, valores en orden inverso, no. No, no hay cómo. O creo que eso es por la serie de datos. Déjame ver. Creo que eso es cosa de la serie de datos. Claro. La serie 1, que me la dibuje en el eje secundario. Claro. Eso es todo. Pasemos las series. Pasemos las series. Series 2. Serie 2 al eje secundario. Eso. Que me las pase acá. La serie 3 al eje secundario. La serie 4. Es para tener los valores acá, ¿no? En el eje secundario. La 5. Eje secundario. La 6. Eje secundario. La 7. Eje secundario. La 8. Eje secundario. Y la 9. Eje secundario. Y la 10. Uy, que es el eje secundario. Ya. Ah. Después. No se dejó. No se dejó tontiera. No. La serie 10 al secundario. Ah. Debe 1 estar en el eje secundario. Uh, no. Pues qué chiste. Entonces, todo el principal y ya está. Bueno. Leemos numerada absoluta en otro lado y se acaba el problema. Uh, qué tonte era este. Serie 2. Eje principal. Serie 3. Eje principal. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie 9. Y la serie 10. Trick. Ya. Todo el principal. Listo. Ya se puso tonto este eje otra vez. Ah, pero aquí está eje horizontal valor. Ya. Ya lo entendí. No hace el 65, sino hace el 60, hija. Listo. Pugnante. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? Pensaría que sí, ¿no? Lo bonito de esto, chicos, es que esta, por ejemplo, sería la carta ciclométrica para 760 milímetros de mercurio. Bueno, por lo pronto están las humedades, las humedades relativas, ¿no? Pero, si quieres cambiarle el valor, ¿no es cierto? Si le quieres cambiar el valor de la presión atmosférica y tener la carta ciclométrica a 760 milímetros a, qué sé yo, a Quito. Mira, te vas aquí y le cambias la presión atmosférica. Ya la tienes a 760 y aquí tienes, quiero a 542. Toma. 542. Enter. ¿No es cierto? Evidentemente cambian los valores de la IE, te vas a la carta y ya esto está dibujado a 542 milímetros de mercurio. Te cambian los valores, ¿no? Si quieres más arriba, qué sé yo, quiero la carta ciclométrica a 300 milímetros de mercurio en mi vacío, ¿no es cierto? Punta Enter. Vas aquí a la carta y ya te cambian los. Mira. Se ve como se van moviendo las curvas, ¿no? Como que se estrechan las curvas, ¿no? Fíjate. Si le bajo la presión atmosférica, le pongo una presión atmosférica de zinc y mira cómo se estrechan las curvas. ¿Sí? Mira. Mira. Y empieza, y empiezas a tener ondulaciones de la ecuación de Antoine. Ah, pero bueno, eso es lo simpático, ¿no? Vamos a 760, que es el nivel del mar. Enter. Y aquí tienes la carta ciclométrica. Bueno, solo unas líneas de la carta ciclométrica, ¿no? Bueno, la única diferencia con las de papel es que, claro, tienes que leer aquí, ¿no? Llegas aquí y lees acá el valor de la humedad. Bien. Igual que antes, por favor, vaya levantando la manito. Los que ya lo terminaron y ya tienen hasta ahí. Para seguirle poniendo líneas, no tenemos que ponerle ahora las líneas de la humedad, de la entalpía, tenemos que ponerle las líneas de la... el volumen específico y todas esas cosas, ¿no? 8. Vale. Está bien. Si tiene alguna duda o pregunta, me va avisando. Abre nomás el micrófono y me pregunta, ¿no? Sin drama. La carta ciclométrica. Ahora tenemos que construir. La línea de enfriamiento arroático. Luego construimos el volumen específico. La línea de volumen específico. Y la entalpía, que es la más chévere de todas. ¿Cuántas manitas levantadas tengo? 14 personas ya. Línea de volumen específico. Volumen específico. Rangos. Línea de enfriamiento específico. El volumen específico. 18 personas. Bien. Entonces, hasta tanto, mientras van terminando, lo que voy a hacer es ya copiarles las ecuaciones que hay que aplicar en la... Para después terminar con algo como esto, ¿no? Mira, que es el ejercicio que estaba haciendo antes yo para... Para venir aquí con ustedes hoy. Les voy a copiar las ecuaciones para que las tengan, ¿no? Y les vayan etiquetando en su... En su Excel, ¿no? Y les paso acá en el chat. Sí, pues vas aplicando las ecuaciones y ya puedes ir dibujando sin problema. Pero... Ahí se fue el de la entalpía. El de la temperatura de bulbo. La de enfriamiento diabético, ¿no? Tengo que copiar. Voy a copiar. Toma. Ajá. Otra formulita que tengo aquí, la del volumen específico. Y ya les mando para que lo etiqueten. Control copiar. Control pegar. Enter. Ajá. Este de la línea del volumen específico. Control copiar. Control pegar. Enter. Ajá. Ajá. La entalpía. Control copiar. Control pegar. Ya creo que no me falta ninguna, ¿no? Porque hasta aquí llegamos. ¿Vale? Ajá. 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 quede bonita, ¿no? Si quieres ponle todas estas del mismo color para que todas las otras tengan otro color. Porque si no se te va a llenar de colores todo esto, ¿no? Si quieres déjame si le puedo poner las etiquetas a estas de aquí para decirle, esta es del 80%. Eje, etiquetas del eje horizontal. Ah, no, pero esta es para el eje horizontal. Aquí para decirle 100% o toca poner esto con una leyendita y déjame ver insertar texto, algo así como esto. Capaz que tocas esto, insertar los cuadros de texto, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Para que te quede una chévere carta ciclométrica. Insertar, chica, texto. L. L. ¿Dónde está? Cuadro de texto. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Texto, pero ya no me da... Ah, la opción de cuadro de texto es por algo. Es que algo ya está. Algo ya está activado y no quiere. Ahora, poco. Y aquí, pues. Ahí estás, pues. 100% Mira. Ah, no te vienes. No. ¿Qué pasó? Otro resultado. Pero que... ¿Dónde se pone este... este 100% que es? Ay, carambas. Esto es lo que no me gusta de este Excel. ¿Dónde se pone este 100%? 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 Este cuadro de texto bendito. Bueno, ustedes, ustedes, no sé. Yo estoy aquí ya todo el tiempo. ¿Cómo les doy cuántas manos levantadas tengo? Para ponerle las etiquetitas de las letras, ¿no? Tengo 15. Ah, no, ya tengo más. Ya tengo más. 19 manos levantadas. Todavía ni la mitad de gente. Y alguien ya bajó, ¿ah, no? 20. Bueno. Esperemos. Ya tenemos 21. Ya. Esto de estar tomando agua, chicos, me pone un poco en urgencias a mí. Pero bueno. Sí. Voy a tener que dejarles tres segunditos. Esto de estar tomando y tomando agua. Es un problema a veces. ¿Qué más cuando tienes llamada? La edad de quien te habla. Regreso un ratito. Si es que alguien quiere, ya puede irle poniendo las líneas de la temperatura, de la temperatura esta diabática, ¿no? Que ya les di la fórmula para que la calculen. ¿Sí? Y no se olviden que las imágenes están en Y. ¿No es cierto? Acuérdate de esto, ¿no? La línea de temperatura. La del bulbo húmedo. ¿No es cierto? Si tú dices, a ver, profe, yo quiero la temperatura, entonces tengo que llegar hasta acá. ¿No es cierto? Y la imagen de esto va a estar en Y. ¿Sí? La imagen de esto va a estar en Y. ¿No es cierto? Y vas a construir esta con estos valores aquí. Bien. Permítame un segundito. No te olvides de eso. Ya te mandé las fórmulas por la... Por la... Por el chat. Ahí podrías verle. ¿De acuerdo? Permítame. Un, un. Dos minutos. Un, 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 dos minutos. Gracias por ver el video. Y aquí estamos muchachos. Bien. ¿Cómo les suena? ¿Alguien lo logró en esta ausencia? No. Uy, no dicen nada. Oye, bajen nomás de manito, gracias. Bajen nomás de manito. Eso, gracias, gracias, gracias. Bien, vamos a las otras líneas. Vamos a construir ahora, ¿dónde está mi gráfico? Y mi gráfico. Díaz que ya borré la carta que tenía. Aquí estás, bandida, no te me pierdas. Bien, vamos a construir ahora estas líneas de aquí. Las líneas de la temperatura del bulbo húmedo, ¿de acuerdo? Que van a ser iguales a las temperaturas del bulbo seco. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué datos necesitamos para esto. Hacemos la hoja 1 y E17. Y E17 es la temperatura. Ah, aquí hacemos otra, otra columna para no estar sacando los datos de acá al ladrón. Capaz que es eso y no... Sí, copiamos esta celda de aquí. Copiar. Y nos vamos a la celda de acá. ¿Vale? Tendré la mano, ¿dónde está? Pum, pegar. Pum, ahí tenemos ya. Temperatura del líneo seco. Bien. Sigamos la polla. ¿Vale? ¿No es cierto? La hoja 1 y E17 es esta de aquí. Con la hoja 1 AC. La TG. Que es la que sale calculada con esta húmedad de aquí. ¿No es cierto? Bien. Y es de aquí donde está aplicada esta... Esta... Esta ecuación. A9. ¿Qué es la humedad de saturación? ¿Cómo calculamos la humedad de saturación? Vamos a ver. La humedad del 100%, ¿no? Mira. Este es un valor. ¿Dónde está este valor? Ah, la humedad de saturación es este valor de aquí. La humedad de saturación. 0, 3, 7, 5, 2, 4, 7. La humedad de saturación. Es lo que está copiado, este valor de acá. 0, 43. Este de aquí. Ya. Entonces, vamos a ponerles... Les copio esto para que lo... Para que lo pongan en su... En su... En su hojita de Excel. Va al chat. Va al chat. Para que lo tengan ahí. Vamos a completar este cuadro. Y así construimos las... Las líneas de estas aliváticas, ¿no? Con el propio pie. Le llevamos a nuestra hoja. Está aquí. Pegar. Listo. Uh. Desde acá. Pegar. Ya. La humedad de saturación sale de la curva al sistema. 100%. Entonces, copiarle... La celda... Que tienes aquí. La humedad de saturación al 100%. Pique. Enter. Aquí te sale la humedad de saturación. Ya. Ahí la tienes. Con todas... Con todos los datos. Es el mismo valor de la... De la celda al 100%. La humedad. Bien. Uh. 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 Y. Menos... Menos... Y. A. Ajá. Vamos a ver. Porque ya está en cero. Esto está extraño. Usted se lo dice hace un tiempo atrás y no me acuerdo bien. Porque ya está en cero. No. No. A ver. Déjame acordarme. Lambda es fórmula también. Lambda proviene de fórmula. Y toma el y. Sí. Lambda es la... La... Puedes copiar la formulita para que la tengan ustedes también aquí en el chat. Esto proviene de fórmula. Pero no me acuerdo de qué fórmula es la que sale lambda. Un segundo. Lo dejan de hacer memoria. Lambda de vaporización. Eso debe salir de la ecuación de Clausius y Clapeyron. No. No tengo la ecuación de Clausius y Clapeyron. Pero bueno, ya tienen ahí la... Calcúnenle lambda, por favor, chicos. Con la ecuación que les puse ahí en función de la temperatura, ¿no? En función de la temperatura del bulbo seco. Rompiamos. Acá. No, pues no se es bandido. No me disculpo, se está ya. Fijaos que viene la ecuación que está aquí. Ya. Caramba, es que hice. Copiamos la ecuación. Copiar. Puc. Ajá. Pegar. Sí, claro. Pero es 39. No es 39. Listo. Esta es la ecuación de Clapeyron. Contro copiar. Solo la ecuación quiero. No quiero más. No quiero más Excel. No quiero más. Más que solo la ecuación cinta. Lambda y le pido la ecuación. Pum. Eso. Pero en esta tabla ya no es 10 y no es X. Es este valor de aquí. Toma. X9. Perfecto. Y le copio para abajo. Pum, pum. Si no, termina en 6.22 con 6.6.2. 6.22. 6.6.2. Listo. Y el ecuación está calculado. Que es el mismo. Lo que no me acuerdo es porque ya es cero. No. Tg. Lambda es la ecuación, pero AA. AA9. Y ahora. rayos de saturación, correcto, rayos de saturación, y si además está aquí mal un signo por lo que estoy viendo, aquí también está mal un signo porque no se está aplicando la ecuación, pero tengo que acordarme de esto, cómo fue lo que lo hice, esto no puede estar bien, algo está mal aquí, ¿por qué está mal la ecuación? No está aplicada la ecuación tal cual como está, porque falta un signo ahí. Dejémoslo este para después chicos, esto dejémoslo para después, porque no está, esto no está bien hecho, no se está aplicando la ecuación, claro, y el ya no puede ser nunca cero, el ya no puede ser nunca cero, esto dejémoslo para luego, construyamos las vejolas de los volúmenes específicos, que eso está más fácil, eso no tiene ninguna cosa rara. Si esto, pongámosle aquí un asterisco para cortarme, de qué es revisar. Ya, no está bien esto, porque debe aplicarse esta ecuación de aquí, vale. Vamos a ver el volumen específico, ¿dónde estás, carta? ¿Dónde estás, cartita? Aquí estás, bandida. Volumen específico son estas, punto. ¿No es cierto? Vamos a ver. ¿Qué datos tomamos para esto? El peso molecular del agua está en el Y9 multiplicado por el rango del volumen que debo contar que es, si me acuerdo, la presión atmosférica. A ver, vamos a ver. Y9 es la temperatura. Y39. 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 Ah, es la temperatura. Ah, es todo el rango de las temperaturas. Sí. Y AO9, AO39. La AO es el cálculo. Aquí está el cálculo de la línea. Ajá. Y 23. Ya, perfecto. Sí, es esta serie en la que hay que dibujar. Es esta serie bendita la que hay que dibujar. No te moverás gráfico. Ajá. Ya. Para calcular esta serie bendita, no la entalquía, sino el volumen específico. Aquí, PUC. ¿No es cierto? Se aplica esta fórmula específica, bien hecho. AO8, C3. Peso molecular del agua. AO8 es el rango. C4 debe ser la primera manusórica, correcta, en atmósferas. Este dividido para 0082, multiplicado por B9, más 273, menos 1 sobre sí, perfecto. Ajá. Es la aplicación de la fórmula y este rango de aquí sale de este cálculo de acá. Sí, aquí está el cálculo de volumen específico. Ajá. Después se le ven los rangos en la escala que tú quieres verle, ¿verdad? Y ya con eso está listo todo el cuento. Ya, entonces hagamos el cálculo de volumen específico, chicos. Desde el 100% hasta el 10, que son nuestras líneas de referencia, las humedades relativas. Vamos, pues, a hacer el cálculo de volumen específico. Esto, ya te digo, esto de la temperatura del volumen, esto debo revisar. Mira, ponerme aquí para acordarme de revisar. Vamos, entonces me copio, me copio, este de aquí, pum, 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 pum. Me copio esta etiqueta, que son mis guías para, los cambio de color. ¿Qué color voy a usar? Voy a usar mi color amarillo. Vale, muy bien. Voy a calcular el volumen específico con la operación de aquí, que ya les pasé por el chat. Control copiar, pum, pum, me vengo acá. Venga, este volumen específico, listo. Calculemos esto, ¿de acuerdo? ¿Ven? Entonces, vamos ahí, pum. Es un paréntesis grande multiplicado por el R, R, T, por B, que es obvia. Listo. Y dentro de este paréntesis grande son dos paréntesis chiquitos sumados. Este más este. Ya, tenemos. El primer paréntesis, el chiquito, es uno sobre uno dividido para la masa del gas. Peso molecular del gas desde el aire. Aquí estamos, pum, y le fijo. Este valor no debe cambiar. ¿Ya? Luego tengo que sumarle el inverso del peso, no, la relación entre la humedad absoluta y la masa molecular del agua. La división entre la Y, la Y está calculada, que es esta celestita, dividido para el peso molecular del agüita. El peso molecular del agüita es 18. Tenga, señor, y esto debe estar fijo. Los moleculares no me cambian, pum, perfecto. Luego tengo que hacer aquí el RT. El RT. R. Esto sería 0.08205 multiplicado por la T. La T es este valor de aquí. Más 273. Más 273.15. Listo. Ay, no. Yo sé que hay un problema de ganar el de la flechita. Dividido para la presión. La presión es el valor de la presión aerosférica. 7.60, toma. Aquí también le fijo. Ay, creo que lo tenemos. Sí. Morado, rojo, negro. Sí, ya estamos. Ya lo tenemos. Pum, entero. 0.102.32 del volumen específico. Veamos si estamos bien. 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 Ah, es que la presión debe estar en atmósferas. La presión debe estar en atmósferas, señores. Para 7.60. No, creo que sí ya lo tenemos. No, pero yo no quiero la... Ay, no me gusta la notación científica. No, me gusta la notación científica. Cambio, vale. Número general. Eso. No, que no quiero esa notación, que es horrible. Ahí estamos. ¿Con cuántos ceros? Dos. Cuatro, cinco ceros. Cinco ceros, trece, cuarenta y seis. ¿Por qué no me sale igual? Peso molecular del gas. Está en C2. Sí. Ah, es del aire. Creo que le puse mal. Creo que le puse mal, entonces. Es del aire. Ajá. Está bien. Más la Y. Está correcto. Dio para sí. Está bien. ¿Qué estoy haciendo mal? Déjame ver. O nueve. Está bien, claro. Es la mayoría absoluta. Para el del agua. Multiplicado. No, será por eso que hice mal. No, eso está bien. 0,082 más 2,7,3,15. Dio para 7,60. Debería salir de piso, pero no sale. No entiendo por qué. Estoy haciendo mal. V9. V9. ¿Dónde está? Sí, claro. Sí, claro. Es la temperatura de acá. Ah. Copiemos. Copiemos la formulita. Pongámosle mi hojita. ¿Qué me debería salir, pues? No sé qué está. C2 o C3 por 0,5. No creo que cambie mucho. No creo que esto sea muy decisivo. No, será que cambia. Esta es una cosa loca. Será que cambia porque le falta este paréntesis de aquí. No es que sí. Ya. Eso era todo. ¿Será que sirve todo? ¿Quién quiere calcular? Calcula, pues, hija. Ah. ¿Te das cuenta? Un paréntesis. Es decir, que hace todo el cambio. 8205, que me gustó más que antes. 77498. Sí. Qué cosa. Te das cuenta. Un paréntesis. Y, pues, está con el N9. No quiero el N9, sino quiero la misma temperatura propia que antes. Gente, yo uso del vulgo húmedo algo está mal. Este de aquí, B9. Listo. Termina en 92. Debería estar bien esto. Ya. Quiero 7728. Y termina en 92. 059. 92. No. ¿Por qué no? Algo estoy haciendo súper feo. ¿Qué hizo de mal este cálculo? Déjame ver. La temperatura. La temperatura. La temperatura. La temperatura. La temperatura, pues, B9 y B9 y B9. Debería ser lo mismo. ¿Por qué se pone raro este Excel? 1078. 10.78. Ah, y aquí también hay un error por lo que veo. Fíjate. 10. 10. 10. bien, que me jale otra humedad, correcto, ah, ah, ya sé lo que hice mal, es la humedad, que no le estoy poniendo bien, este es la humedad, no es la temperatura, esa es la humedad, y la humedad está aquí, tenga, y la temperatura, eso es todo, eso es todo, claro, ya, bien, y dejadamos la fórmula para acá, ¿verdad?, veamos cómo se me combinaba, N, O, P, U, V, S, T, U, V, W, ah, pero también se me está moviendo la temperatura, P9, este es P9, no quiero que se me mueva la temperatura, no le puedo fijar, porque si no se me vuelve loca esto, esto es P9, P9, ¿cómo estamos en tiempo?, ya se nos está acabando esto, bueno, bueno, terminamos después de carnaval, entonces no pasa nada, tenemos otro pae, ya se nos acaba el tiempito, perfecto, ahí sí ya la tenemos, ahí sí ya la tenemos, ahí sí para abajo, cómo les fue con el volumen, a mí me costó trabajo, a mí me costó trabajo, no sé cómo les fue a ustedes, ¿les costó el mismo trabajo?, yo ya voy terminando, ¿ya vas terminando qué, la carta?, buenísimo, genial, espectacular, listo, ahora, vamos acá al volumen específico, tenemos que aplicar esta ecuación, el volumen de la línea, pero tenemos que buscarle el rango del volumen específico, ¿qué es esto del rango del volumen específico?, estos valores que tú ves aquí, de la línea del volumen específico, son valores que vas a sacar, de estos valores que aquí tú sacaste, ¿no es cierto?, porque si tú observas la carta ciclométrica, las líneas de volumen específico son estas de aquí, ¿verdad?, y pues no todos los valores van a estar dentro de la carta, ¿no?, no todos los valores van a estar dentro de la carta, entonces, si tú observas la carta ciclométrica, más o menos va desde 0,80 al 0,85 y al 0,90, que es el volumen del rango, ¿no?, que es más o menos para que te aparezcan estas líneas de la carta ciclométrica, ¿no?, y aquí con sus decimales, ¿vale?, entonces, podríamos tomar los mismos valores de aquí, ¿no es cierto?, que más o menos se le ve, ¿no?, fíjate, si tú ves son valores muy constantes estos, o sea, no cambian, pero no cambian mucho, ¿sí?, mira, 0,96 por aquí, pero no, o sea, no hay mayores cambios en estos valores, ¿no?, entonces los rangos podríamos tomarle como el rango de la carta ciclométrica, mira, de 0,75 a 0,80, de 0,80 a 0,85, hasta 0,90, porque ya el siguiente volumen específico está por acá, por 0,95, ¿no?, entonces con unas cuatro líneas que nosotros pongamos del volumen específico, pues, te puede ir bastante bien, ¿sí?, ¿no?, porque si no se te va a llenar la carta de muchas líneas así, como pasa acá, fíjate, en el ejemplo este que les tengo, ¿verdad?, mira, estas son las líneas del volumen específico, ¿sí?, entonces unas tres, cuatro líneas suficiente, ¿no?, para poderlas dibujar, que vienen así, ¿de acuerdo?, es por los rangos, fíjate, pum, 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 hay que buscar los valores, ¿sí?, y lo mismo te va a pasar con las entalpías, que estas de acá son las entalpías, y estas son las del bulbo húmedo, que esas ya te digo, eso tengo que revisarle, porque no está bien hecho el cálculo en este gráfico, ¿vale?, entonces lo que voy a hacer es pasarte este ejercicio que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad?, por aquí, por el chat, para que, si quieres, tú explores y les dibujes a las líneas que faltan, ¿no?, ya voy a hacer, ya te digo, las del bulbo húmedo no es tan bien, porque se está aplicando mala fórmula, y etcétera, etcétera, y eso ya te digo, lo terminamos de resolver el próximo PAE, entonces grabo esto aquí, le hago su carta ciclométrica, y te lo mando por el chat, para que lo puedas tener tranquilamente, ¿de acuerdo?, y lo terminamos, donde se tiene, a juntar cosas aquí, formato aquí, allá, muy fácil, y te lo mando por el chat, para que tengas este Excel también, y lo puedas comparar con el que tú tienes, tú has ido construyendo, mi unidad, Universidad Central del Ecuador, cálculos básicos, dos, pum, pum, en clases debo tener esto, aquí está la elaboración de cárcel ciclométrica, listo, te la mando, te la mando el chat, tú, toma, y ahí te fue toda la información que levanté hoy día, además todo lo anterior, pero hay un error en lo de la línea, en lo de la línea diabática, eso sí hay un error, hay que hacerlo bien, ¿vale?, y ya está, ya chicos, este es del PAE, este es del PAE, para que, para que tenga la carta ciclométrica, con cualquier presión atmosférica, ¿no?, y la idea es que te quede bonita, con todas las líneas en el Excel, y eso es costumbre, truncando las líneas, ¿no?, que solo se te dibuje de aquí hasta acá, y esos son los puntos, pero eso es con el manejo de las series, que estoy seguro que ustedes le manejan, mejor al Excel de lo que le manejo yo, bien, ya está, final del día, no le damos más caña, casi dos horas, no solemos estar casi dos horas, pegados nosotros a la compu, ¿no?, ya les voy a poner aquí las instrucciones, bonitos, lo que quería hacer, pero yo no avancé a hacer la presentación, ¿no es cierto?, si no, ya dije, me tengo el ejemplo, que ya lo hiciste, acuérdate cómo lo hiciste, y vamos adelante, bien, les deseo un gran fin de semana, por favor, cuídense mucho, mucho, cuídense muchísimo, disfruten de la familia, tomen unos días de descanso de la universidad, o sea, hagan sus tareas, no les estoy diciendo que sean irresponsables, pero siempre es bueno tomarse unos días de, para respirar y relajarse, y regresamos la próxima semana, con todo el ánimo del mundo, nos vemos miércoles con ustedes, jueves la prueba, y el próximo viernes, miércoles de ceniza, tenemos clase, dudas, alguna cosa, hoy avanzamos en el siguiente tema, jueves la prueba, de carta ciclométrica, y viernes terminamos este PAE, y ya estamos, ¿vale?, listo muchachos, les dejo una buena tarde, donde nos vemos, listo muchachos, como nos vamos ver,